Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias les vamos a comentar esta decisión de manera transitoria del gobierno de la provincia de suspender los vuelos de parapente en todo Tucumán. Lo ha anunciado hoy el vicegobernador a cargo interinamente del Ejecutivo Provincial. Esto hasta que se garanticen las medidas de seguridad tanto para los pilotos como para los pasajeros. Y obviamente como coletazo y correlato de la muerte trágica de Natalia Vargas, la joven médica de 28 años, un hecho ocurrido el pasado viernes en Lomabola. Y también en esta época del año se multiplican las consultas sobre las vacunas que se deben colocar a aquellos que estén proyectando viajar a otros países de la región o incluso otras provincias limítrofes. La expansión de la fiebre amarilla en estos lugares obliga a tomar los recaudos y el más efectivo es vacunarse con anticipación, con la anticipación de vida. En Tucumán existen varios lugares para concretar este trámite. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias.